Hola, yo me dejo al escenario, vengo a venir, vengo a ver con el complot ¡Eso es Fizz One! ¡Fizz One que no ven! ¡Buenas cabrón! ¿Quién quiere un asio? ¿Quién quiere un asio? ¿Quién quiere un asio? ¿Quién quiere un asio? ¡Paz, nos salemos a llamar! ¡Qué es una vida... un camino... Y el simple es la realidad Oedecer, callar y producir sin mirar ¡Ángel! Mucha gente Hoy ya no puede más, esclavos en descanso y esclavo moridá Hoy ya no puede más, esclavo moridá No es el tan corriente sin el derecho de opinar No es justo, te digo, no es justo tener que llevarnos una obligada ocasión. No es justo, te digo, no es justo tener que llevarnos una obligada ocasión. No es justo tener que llevarnos una obligada ocasión. No es justo tener que llevarnos una obligada ocasión. No es justo tener que llevarnos una obligada ocasión. No te has sido nació, saludos pa' todos, muchas gracias, y una cosa, lo entiendes? Yeah, pero hay que que se anticipar el chip, con PICTAL SWEEP, ey, colmana la historia pasada de malos momentos, almitri grita el cantor dolor, con iluminación transformándolo haciendo de cada acto un producto en su cambio, que llevamos a cada 12 años Bueno, tener obstáculos, que nos derriben, amar, ya, la vida es una sola, y es así de simple Mis pies nomades quisieron ser, pasos ligeros me contienen para poder ver como se duerme una ciudad sin siquiera entender, que se mira un día a la vez y que no suele volver No te queme, tengo que hacer ante la oscuridad y hacer un hombre de fe, prometo que con el tiempo me reencontraré a los perjaderes que ponen frente a la vez Hoy es un día para cambiar, cabros, hoy es un día para que crean en su emoción, en su sentimiento Hay que utilizarlo, lo que se pulsa con el gol es lo que viene, así que, sientan cabros, realiza Un saludo para todos mis cabras, lindas, preciosas, lindas, 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 lindas Y toda la gente, mamá, brotas, 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 brotas